hola familia solete buena tarde en el vídeo de hoy va a ser un vídeo súper corto de actos que muchísima gente le gusta en el que os voy a enseñar cómo se clona un mando para nuestra cochera con un mando a distancia no igual que sea para la cochera no sé si hay otras más utilidades pero bueno como clonar un mando a distancia bueno os cuento la historia de la historia de la historia nosotros aquí en andújar tenemos una empresa que se dedica a clonar los mandos y te cobran entre 35 y 40 euros por un mando clonado dependiendo como sea el código si es un código o son dos códigos vale porque hay muchas puertas de cochera por ejemplo la mía en el que tiene dos puertas pero lo que pasa es que la mesa abre las dos a la vez pero hay otras muchas cocheras que tienes que abrir primero una y luego la otra entonces se necesitan dos botones dependiendo cuántos botones tengan que sincronizar pues te cobran 35 o 40 euros supongo que eso será mandújar que aquí será un peo no me quiero ni imaginar en madrid o en barcelona lo que te pueden llegar a cobrar por clonarte un mando a distancia y bueno entonces eso por ahí eso de antemano para que lo sepáis ahora nosotros como ya sabéis ahora unos cuatro años nos compramos una cochera y entonces el vecino que nos vendió la cochera nos dio un mando de los que venían primero de la cochera y un mando de estos y nos dijo yo éste lo he comprado en el chino para poder tener un segundo mando y entonces nosotros se nos encendió la bombilla empezamos a buscar y vimos que perfectamente se puede clonar un mando que este mando en aliexpress no ha costado tres euros veinte no ha llegado en menos de dos semanas y yo tengo manditos de estos esturreados pues en el coche dentro de la cochera en casa aquí tenemos tres cuatro cada uno en suya pero tenemos uno pues porque pues porque valen tres euros con veinte vale y puedo disponer de los mandos no me tengo que gastar 35 o 40 euros por esto así es que nada si quieres saber es súper sencillo de verdad aunque vosotros creáis que es que es muy lioso para nada en yo lo hago en segundo de hecho desde aquí os lo digo si por lo que sea soy de aquí de anduja tenéis algún problema y queréis que yo lo cloné vosotros me traéis el mandito que compréis más el vuestro y yo lo clonó de verdad que no tengo problema ninguno porque es tan segundo nada muy poquito muy poquito muy poquito y bueno eso que a lo que iba que se da muy poquito y es muy sencillo si vosotros trae cualquier duda me escribí y yo os la resuelvo toda así que nada no me enrollo más porque para que nada nada os dejo en cómo se clona un mando a distancia bueno pues aquí tenemos los dos mandos que tengo que clonar vale este es el que ya está clonado y usado y este es el que no acaba de llegar de aliexpress que no viene con ésta no sé cómo se llama pero viene genial lo que pasa que no pone a b o c como en este pone esto pero tú sabiendo cuál tienes que abrir da igual tal del primero que al segundo vale entonces os voy a decir lo primero que tenemos que hacer bueno vosotros si veis veis es si vosotros le dais al mando y se enciende una luz eso significa que cuando tú le das a esa tecla es porque está abriendo cerrando algo entonces lo primero que tenemos que hacer con nuestro mando es dejarlo vacío lo primero que tenemos que hacer con nuestro mando que acabamos de comprar es resetearlo para quitarle cualquier clonamiento que tenga cualquier otra señal que tenga para ello pulsamos los dos primeros botones seguidos hasta que se enciendan tres luces una vez que se enciendan las tres luces soltamos el segundo botón y presionamos tres veces uno dos y tres voy a hacerlo con todos vosotros para que lo veáis pulsamos todos los botones uno dos y tres y ahora suelto uno dos y tres veis como sé que está vacío mira si yo toco cualquier tecla no sale ninguna señal entonces voy a repetirlo otra vez para limpiar nuestro mando tenemos que presionar las dos teclas principales una vez que se encende las tres luces soltamos y uno dos y tres y cuando se pone intermitente seguido está vacío ya tengo nuestro mando vacío ahora cojo el mando del que quiero clonar nosotros tenemos solamente una puerta a como lo que es uno por ejemplo mira si yo pulso este no tiene nada este no tiene este no tiene nada y este tiene cuantos ha creado ahora tenemos que poner los dos mandos juntos vale lo más cercano posible el piloto del piloto vale no así o también se puede pero bueno yo lo pongo siempre lo que es el botón con el botón presionó primero el botón del mando que quiero clonar y luego el botón del mando al que lo voy a clonar y una vez que esté en este luz se encienda tres veces primero se encenderá dos eso todavía no está con no se tiene que encender tres veces uno dos y tres eso significa que está con no vamos a hacerlo uno dos nada y tres correcto ya está clonado como sé que está clonado aparte de evidentemente ir a tu puerta y abrirla mira ésta no tiene nada ésta no tiene nada ésta no tiene nada bye está clonado ya tengo mis dos mandos clonados no porque sean los dos mandos más o menos exactamente igual digo que cambie soy la b o c porque por ejemplo en mis padres tienen otro mando totalmente distinto unos amigos también tienen otro mando totalmente distinto incluso nosotros tenemos otro mando distinto y yo los he clonado todos vale es de la misma la misma forma tú él el botón que te viene el mando que te viene tienes primero que quitarle el cualquier señal que tenga ya no sabe resetearlo y una vez que no resete presionas el botón del mando que tú quieras clonar con el botón del mando al que vas a clonar es muy sencillo y sirve para cualquier mando por lo menos yo todos los mandos que he utilizado todos los mandos los puedo clonar con éste vale eso sí tengo que decir que hay algunas páginas de aliexpress en el que he comprado mi mando y sin embargo no lo he podido clonar pero es porque el mando venía mal yo el enlace que voy a dejar abajo esto os lo dejo totalmente gratuito yo no me llevo absolutamente nada por dejaros el enlace simplemente por ayudaros vale pero el enlace en el que yo dejo abajo es en el que yo compro todos los mandos los vecinos los amigos mi familia todo y nosotros tenemos todo el mando perfecto y se clona a la primera os habéis dado cuenta de lo fácil y sencillo que es si os lo había dicho en fin la verdad que para nosotros ha sido como una auténtica revelación y claro cuando se lo vamos contando nuestro amigo y es madre mía pero es que eso es que compartirlo eso es algo que hay que compartirlo y ya tantas veces tantas personas me lo han dicho ya en el que esa sabiduría que yo he adquirido en clonar lo mando lo tenía que compartir te digo para mí así voy a compartirlo en el canal de youtube que yo creo que para eso me lo abrí para compartir con vosotros todo lo que pueda todo lo que sé y así entre todos saber y aprender cada día más así que nada si te ha gustado este tipo de vídeo darle mucho me gusta dejarme muchísimos comentarios cualquier cosa cualquier duda cualquier lo que sea vosotros dejadme comentarios y si tenéis algún problema se está quedando un hard o de alrededor y queréis pasaros por aquí y yo explico yo digo en fin cualquier cosa ya sabéis que aquí estoy soy una servidora y nada familia que pase lo que pase y os digan lo que digan nada ni nadie borre la sonrisa de vuestra cara que me quedo así tu pillo la habéis visto no me quedo tu pillo que nos vemos mañana no me quedo así